¿Qué es la innovación? Nosotros somos absolutamente innovadores porque eso nos permite estar en la vanguardia durante los últimos 45 años y tenemos un leitmotiv muy claro es que la innovación es todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Tenemos que ser capaces de atraer ese pensamiento a los programas formativos y a los 500 estudiantes que se forman en pastelería, en cocina, en gestión hostelera, en sumillería y hacen que a fecha de hoy más de 5.000 estudiantes desde el año 93 sean líderes y referentes en el sector no solo en España sino a nivel internacional. Esta industria, la hostelera y la hotelera es una industria de personas para personas. Esto es importante que todos los alumnos de ESA y por supuesto de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla entiendan que se tienen que superar todas las expectativas crecientes de esos 80 millones de turistas. ¿Y cuál es el camino para superar esas crecientes expectativas? Precisamente la formación. Las cifras hablan por sí solas. En el 2007 fue una apuesta muy clara del Grupo San Valero y del Grupo Lezama. Estamos en el 2019, son 12 años y se han formado más de 23.000 estudiantes en más de 20 países diferentes. Por lo tanto, nosotros estamos tremendamente orgullosos de lo que hemos hecho hasta ahora, de lo que estamos haciendo y sobre todo de cómo afrontamos el futuro para ofrecer a toda la comunidad educativa internacional esa pasión, ese respeto que necesita esta profesión y ese deseo de seguir creciendo cualitativa y cuantitativamente.